¿Qué es el Consejo Indígena de Bienes Comunales? El Consejo Indígena de Bienes Comunales, quien fue destituido en un principio, dijo que todas las personas que estamos en este movimiento íbamos a salir encostaladas de esa cualpan. Encostalado significa que te cortan en pedazos y te ponen en un costal, en una bolsa. De esa manera nos ha amenazado a todos. Hemos recibido amenazas de muerte en el Facebook, hemos recibido también amenazas de muerte por nuestros celulares. El hijo de la delegada de la Procuraduría Agraria también amenazó de muerte a un compañero de Biosibuana. Compañeros del Consejo Indígena fueron amenazados por el propio empresario minero que quiere instalar la mina en Sacualpan. También fue amenazado de muerte. Ha habido seguimiento de la policía a algunos miembros de la comunidad también. Sacan fotografías de cada una de las casas, sacan fotografías de las personas. A un compañero le rompieron el vidrio de su casa a las 3 de la mañana. Antes de eso fue amenazado de muerte. Otro compañero fue amenazado también de que iban a matar a su esposa, iban a matar a su hijo. Un compañero del Consejo Indígena dentro de la comunidad, un compañero que forma parte del Consejo de Vigilancia. Él es el presidente del Consejo de Vigilancia en Sacualpan. Fue perseguido por Enrique Carpio, que es la persona que se encarga de la seguridad municipal en la comunidad. Fue perseguido en dos camionetas, lo persiguieron. Él iba corriendo y las camionetas detrás de él y escuchó claramente que Enrique Carpio les decía a los demás, ya dispárale, ya dispárale. Esto significa que estaban persiguiéndolo para matarlo. El año pasado, en 2014, se compró una tanqueta para el Estado. Se supone que para combatir al crimen organizado y lo que sea necesario, esa tanqueta se ha utilizado solamente en tres ocasiones, y las tres ocasiones han sido para reprimir a la comunidad indígena de Sacualpan. La situación peligrosa en Sacualpan ha sido de gran preocupación a muchos durante los últimos dos años. Recently, Mining Watch participated in an observation mission to Colima, together with representatives from some 20 Mexican, U.S. and Canadian social justice organizations, in order to visit and interview state officials, as well as to visit the community of Sacualpan, and to meet with the Indigenous Council for Territorial Defense, as well as the groups that have been promoting mining. We were unable, however, to enter Sacualpan. A group of people who are supporters of the ex-agrarian president of the community, who has been promoting mining in the community, blocked the road. Twice we tried to reach the community, and the second time, the state told us that the way was clear. However, when we found that it wasn't, the state threatened to use heavy-handed tactics, including a tanqueta, state, and ministerial police, to clear the way. The delegation unwilling to play a role in such repression turned back. It was really frustrating to see the situation manipulated this way, but more disturbing was what we saw along the side of the road, including banners defaming Bios Iguana, and a doll with Esperanza's name written in red across the belly. It is clear that the Colima state government has been acting in bad faith, that it has allowed impunity for wrongdoing, and that it has failed to further justice, or to protect individual and collective human rights. National and international allies will continue to press our demands, that the rule of law be re-established, that the criminalization of Bios Iguana and the Indigenous Council for Territorial Defense stop, and that human rights defenders in the state of Colima be protected. here in the middle of the O partido, I want to zweite you downfield. I want to praise you. I want to praise you. Huge定 to your rise. Gracias.